Un saludo para la raza de los banderos, eso es maquilla, las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, vamos a ver como sale, algo impresionado. Un saludo para la raza de los banderos, eso es maquilla, las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, vamos a ver como sale, algo impresionado. Un saludo para la raza de los banderos, eso es maquilla, las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, vamos a ver como sale, algo impresionado. Un saludo para la raza de los banderos, eso es maquilla, las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, y aquí vas a cantar las patas, vamos a ver como sale, algo impresionado. Un saludo para la raza de los banderos, eso es maquilla, las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, todo muy agua, y aquí vas a cantar las patas, y aquí no me importa si queso no me bueno, vamos a caminar, a tocar en la tienda un lucho bonito y un lucho de la vida y para que la gente se sienta en la guitería y para que la gente se sienta en la guitería